... Presenta Pizzería Torteroro Esto es un simposio de tipo internacional que va pasando por diferentes lugares del mundo y que se decidió que este año lo organizara la Universidad de la República en Uruguay Esto nuclea a todos los profesionales que tienen que ver con investigación en músicas tradicionales y populares y el nombre del simposio, como ustedes ven, este es un libro, una edición muy bonita que pudimos hacer gracias al apoyo de varias instituciones de la Universidad de la República, por supuesto, a través de la Comisión Sectorial de Investigación Científica del propio CENUR Litoral Norte, que por supuesto ha apoyado la iniciativa del Polo de Desarrollo Universitario Xiamén Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas del Noroeste la Intendencia Municipal de Salto, que como siempre está presente con nosotros Salto Grande y La Caru Por tanto, esto es un esfuerzo conjunto de muchas instituciones que logra traer un evento que tiene más de 100 ponencias presentadas con gente de los lugares más variados de Latinoamérica y Europa y que honestamente creo que va a ser la única vez que se va a hacer digamos que un evento de esta magnitud en el Uruguay particularmente y a su vez en Salto lo cual no es menor que se haga además de no estar de ser un evento internacional no solo donde esté nucleado en Montevideo, sino que se nuclea en Salto o sea, el Litoral Norte ¿Por qué son necesarias este tipo de actividades? En este tipo de actividades los académicos suelen ponerse a punto con las investigaciones que se hacen en distintos lugares del mundo se crean nexos académicos que dan posterior resultado en otro tipo de congresos que dan resultados en publicaciones conjuntas que dan resultados en investigaciones y colección de fondos en forma internacional por lo tanto para nosotros es vital que esto pueda hacerse no sé si todos los años, pero por lo menos un año sí, un año no en algún lugar del mundo y que dé acceso a diferentes latitudes a investigadores de diferentes lugares así que sí, es importante poder tener un evento de estas características lo más seguido que se pueda presentó Pizzería Torterolo